Y está reunido el Sporting Cristal, ¿no? Con esa alegría, con este tridente, que por supuesto es importante dentro del juego de Cristal. Lo de Calcaterra, lo de Costa, lo de Manuel Herrera. Y lo que estamos viendo es el resumen del compromiso. Compañeros, una muy buena victoria 2-1 en un partido importante, lindo, sobre todo en el segundo tiempo. Pero jugó Cristal de acuerdo a lo que jugó, o lo que ha venido jugando todo el año, Max. Encontró unas trabas al comienzo porque se metieron demasiado atrás y mucha gente puso en defensiva el equipo visitante. Pero fue rompiendo eso y hasta que el final consiguió el gol, empataron y siguió insistiendo. Yo creo que es reflejo de lo que es la característica de Cristal este año. Nosotros lo que podemos decir es que tal vez le costó, le faltó en el primer tiempo un poquito de pausa, un poquito de precisión. Sobre todo para ese pase filtrado. Porque lo decía recién, lo escuchábamos a Carlos Lobatón, un equipo que trató de reducirle todos los espacios posibles. Que lo hizo de buena manera. Y que justamente con el ingreso de Carlos Lobatón en el segundo tiempo, tuvo a Sporting Cristal mayor claridad. Sobre todo mayor precisión para encontrar ese pase filtrado. Y en el caso de Gabriel Costa, que creo que termina siendo un jugador determinante en el partido. A veces cuando desde lo colectivo no se puede romper una defensa, tiene que aparecer el talento individual. El valor individual que le dio Gabriel Costa para poner el 2 a 1. Que me parece que termina siendo la gran figura de este partido. Claro. A la figura se iba a convertir el arquero de Sport Rosario. Pero era imposible que ante la persistencia insistente de Cristal por ir a buscar los goles. ¿Sabes qué es lo bueno? Que no se durmió en sus laureles. Es un dicho, digamos, antiguo que se tiene ahí. Cristal salió y sabía que este equipo le iba a complicar la vida. Y jugó con verticalidad, con dinámica. Los espacios que tú mencionabas vinieron más claros cuando los jugadores individuales sacaron a reducir la calidad. Cuando hubo esa buena lectura del partido de Salas para meter a Lobatón, para meter a López. Y después a Olivares con doble punta cuando le habían empatado. Sí, acá estamos viendo el empate. Como decíamos que Tito acumuló en una misma jugada tres jugadores. Un Sporting Cristal que busca siempre hacer superioridad numérica, tanto en ataque como en defensa. Pero en este caso Tito se desprende rápido de la pelota y le da la posibilidad a Sport Rosario de llegar mano a mano. Viene de frente Ternero, pone bien la pelota contra el palo y ahí igualaba el partido. Hay una buena lectura, lo decía Titín. Porque ingresa Olivares, porque ingresó López. Nosotros decíamos López va a ir más por el desborde. Y termina siendo un desborde que significaba cómo abría el marcador Sporting Cristal. Y acá está el segundo tanto, Titín. Entre cinco jugadores y habíamos dicho, faltaban cinco minutos para un Cristal. Cinco minutos puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y termina con un triunfo, que es lo que la gente que había venido aquí a celebrar el campeonato tenía esa esperanza de que termine ganando Cristal. ¡Gracias!